Hola amigos tengo una petición de arroz negro así que como hace tiempo que no lo preparo voy a ir a por él aquí tengo tres sepias y unas gambas de estas que ya venden peladas y congeladas voy a empezar a preparar el arroz negro con una paellera y con un vaso lleno de aceite de oliva virgen extra le añado dos ajos pelados y seguidamente las tres sepias cortadas a tacos hay que tener cuidado con esto porque salta de las sepias me he reservado las bolsas de salsa que llevan dentro que se las pondré después ahora le voy a añadir una guindilla triturada guindilla de cayena de estas y un poquito de sal voy a preparar los sobrecitos de tinta como somos siete pues cuatro sobres ahí están preparados han pasado diez minutitos y como podéis ver la sepia ya ha perdido mucho líquido vuelve a quedar aceite ha cambiado de color se ha puesto de color rosa ha llegado el momento de ponerle un buen vaso de vino blanco y un poquito más de regalo lo he dejado tapado para que se me quede más blandita la sepia vamos a ver cómo está está perfecto ya se ha evaporado todo el vino ahora le voy a poner las dos cebollas bien picadas un meneito le pongo un ajo bien picado y dos cucharaditas pequeñas de las de café de pimentón dulce le pongo dos porque esta paella negra es para ocho si no le pondría menos lo movemos bien porque el pimentón dulce o picante el que sea se quema muy rápido vamos a dejarlo hacer y prácticamente a continuación unos dos minutos después le ponemos cinco tomates rallados ahora le voy a añadir también la salsa de la sepia la bolsa esa que lleva dentro con la salsita bien amigos esto está ya a puntito para darle el toque final aquí tengo el caldo de pescado en total ocho vasos voy a coger un poquito y se lo voy a poner al vasito donde tengo la tinta y lo voy a añadir al sofrito le voy a poner un poquito más de agua para enjuagar bien toda la tinta y ahora le voy a dar un meneillo vaya cambio de color le había puesto ocho vasos de caldo de este tamaño así que ahora le toca cuatro vasos de arroz uno, dos, tres y cuatro arroz bomba que absorbe muy bien el sabor al sofrito le voy a poner un poco más de sal porque el arroz absorbe mucha sal que no se nos vaya a quedar soso y a continuación el arroz vaya paella nos vamos a comer esto va a estar exquisito fijaros como el arroz ya ha absorbido toda la salsita ya ha cogido mucho sabor y ahora le ponemos el caldo de pescado lo tengo aquí hirviendo los ocho vasos vamos a recordar cuatro de arroz ocho de caldo si fuera otra menos persona pues para cuatro dos de arroz cuatro de caldo ahora lo repartimos bien y esperar dieciséis minutos bueno a esto ya le faltan solo seis o siete minutos le voy a poner las gambitas peladas que esto se hace enseguida ya está y ahora que está ya casi a punto le vamos a dar un poquito de color le vamos a poner le vamos a poner unos pimientos asados esto va a estar hecho en nada ahí está ala si queda más bonita acaba de tocar el timbre de los quince minutos lo voy a tapar con un paño y esperar bien los cinco minutos han pasado ha absorbido todo el líquido absolutamente ahora lo vamos a adornar con unos limoncitos y ala a servir aquí está la paella que además la vamos a acompañar con un poquito de aliol que aproveche amigos